La pista suena cada vez que se escucha el nombre de Cristian Cotto. Luego Sandra le va a entregar a Cristian. Sus pasos hacen vibrar el estadio. Los entrenos no son más que el reflejo de voluntad y perseverancia. El atletismo corre en sus venas. Siento mucho orgullo porque puse todo en mi parte. Logré algo que me propuse. Ocho clasificados, diferentes categorías y un solo propósito. Ganar en los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales en Panamá. Ya está mejor, ya está mejor. 400 metros, salto de longitud y relevo 4 por 100 son las categorías que serán testigos de las habilidades y destrezas de Cristian en el vecino país. Antes solo saltaba un metro veinte. Ahora ya en la escuela me he puesto el profe de saltar tres metros. Son pruebas que exigen de mucho entrenamiento, corregir técnicas, trabajo colectivo, preparación psicológica, evaluaciones médicas, chequeos por consiguiente. ¡Sus entrenos siempre son encomendados a quien según él rige su vida! Ha sido un día de mucha bendición. Ha sido un día de mucha bendición. Porque reunimos a todo el equipo. Porque reunimos a todo el equipo. Luego de extensas jornadas de entreno, este joven de 16 años continúa con su vida cotidiana en casa. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te pasa? Bien. Las responsabilidades son parte de él. Pese a su compromiso, el 20 de abril en Panamá, sus estudios van de la mano con sus ganas de triunfar. Es un orgullo, dicen sus padres y sus seis hermanos. El Salvador se hará sentir en Panamá, dice Cristian. Uno de los clasificados en los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales, a disputarse del 20 al 28 de abril. Sí, estamos ahí listos para ir a competir allá y dejar en alto a El Salvador. Con imágenes de Alfredo López, este es un informe de Marcela Rivera.